Estamos haciendo un estante magnético en el cual previamente ya hemos marcado los centros de los barrenos que vamos a hacer con una bloca Forstner y pues está relativamente sencillo. Más o menos son unos 6-7 milímetros de profundidad y verificamos con los semáneos. Ahí quedó. Ahora vamos a hacerle una ranura decorativa, la cual ya está trazada en el pedazo de MDF. Ya tengo aquí el barren preparado con el cortador y las guías para irnos derecho, entonces vamos a darle. Y pues como pueden ver quedó bastante recta. Tiene buena parencia. Ahora vamos a hacer una ranura T para que se puedan insertar los pijas o los tornillos y se pueda colgar el estante magnético a la pared. Para eso vamos a utilizar este cortador en forma de T. Y ya tenemos marcada donde van a ir los cortes. Entonces procedemos a cortar. Aquí hay que entrar de lado. No hay que entrar de abajo hacia arriba sin un poco de largo. Y aquí podemos ver cómo quedó y eso nos va a permitir colgar el estante y la pared. Vamos a hacerle un chaplán a lo largo de todo el perímetro exterior. Para eso ya igual tenemos instalado nuestro cortador. Entonces vamos a darle. El barniz policromo que lo estamos mezclando en una proporción de uno a uno. Osea echamos la misma cantidad de ambos compuestos y los mezclamos durante 5 minutos. Y luego lo vamos a vertir aquí en los barrilos con los imanes. Hay que verificar que los polos de los imanes estén alternados. Aquí por ejemplo tenemos norte. El siguiente debe ser sur. Aunque está norte. Este sur. Norte. Sur. Norte. Aquí teníamos un error, ¿no? Porque estaba... Ah, no está bien sur. Y acá norte. Esto para que las líneas de campo pues se internen y no haya una interferencia y funcione bien el estante. Hemos dejado el barniz policromo secar por más de 24 horas. Entonces los imanes ya quedaron sujetos, ya quedaron fijos al estante. Posteriormente a eso le di varias lijadas. A partir de grano 240 hasta grano 600. Y después apliqué nitrocelulosa o barniz en una proporción de uno a uno con tiner. Le di tres pasadas. Dejando secar entre cada mano unos 20 minutos. Esto... Estoy esperando un rato para ya por último aplicar esmalte negro. Bueno, aquí le di unas tres manos de pintura de esmalte negro. Dejando secar entre cada mano una media hora. Y pues este es el resultado. Posterior a eso apliqué barniz policromo. Como les mencioné es una proporción de uno a uno. Y agregue este polvo. Para lograr un efecto fluorescente. Es decir que el estante durante el día va a absorber luz. Y en la noche pues la va a estar reflejando a través de esta barra verde. Ahorita recién agregue la mezcla. Vamos a esperar a que cure. Y en la noche vamos a poder ver el resultado. Bueno amigos y este es el resultado final. Aquí la pintura de esmalte negro ya quedó seca. Le di también tres capas de pintura. Si se puede apreciar quedaron unas protuberancias donde están los humanos. Me hubiera gustado pasarle... pasarla el estante por el cepillo. O quizá rectificar esas protuberancias con el router. Pero pues bueno... Pues ya no lo hice así. En fin, vamos con el último paso que es montarlo. Para eso colocamos unas pijas. Puede ser en una puerta o en una pared. Depende de donde ustedes lo vayan a utilizar. Ya que están instaladas las pijas pues colocan el estante. Usamos las ranuras T que hicimos previamente. Hay que tener un poco de cuidado. Ahí ya quedó. Y bueno yo en mi caso lo voy a usar para colocar las llaves cerca de la puerta. Y la propiedad adicional que tiene el estante pues es que va a emitir un poco de luz durante la noche. O mejor dicho en la oscuridad. Ahora te la vamos a ver. Entonces pues eso nos va a permitir ubicar nuestras llaves fácilmente en la oscuridad. Bueno espero que este video les sea de utilidad.